Muy buenos días tengan todos, les habla la profesora Darielena Camacho, muchísimas gracias al comité organizador de las vigésimas séptimas jornadas científicas doctor Arnoldo Gabaldón 2020 por esta cordial invitación. El día de hoy les voy a conversar acerca de dengue, zika, chikungunya en el contexto COVID-19. Dengue, zika y chikungunya son arbovirus y los arbovirus son todos aquellos virus que son transmitidos por vectores entre los que se incluyen los mosquitos. En el caso de dengue y zika pertenecen a la familia Flaviviride, mientras que chikungunya pertenece a la familia Tugaviviride. ¿Qué tienen en común los arbovirus? Entre las múltiples características destacan que su genoma es de tipo ARN, esta característica les da la facilidad de adaptarse rápidamente a hospedadores a condiciones ambientales, son responsables de la introducción y crecimiento de enfermedades emergentes y reemergentes, particularmente en la región de las Américas, y además que son transmitidas por vectores, en este caso vectores del género Aedes. Entre los arbovirus destaca el virus dengue. El virus dengue pertenece a la familia Flaviviride, género Flavivirus. Se han descrito para el virus dengue cuatro serotipos estrechamente relacionados, que son dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Desde el punto de vista filogenético, dentro de cada serotipo se han identificado diferentes genotipos. Estructuralmente son virus relativamente pequeños. El genoma está constituido por un ARN simple de polaridad positiva que codifica proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Este es un virus transmitido por vectores del género Aedes, entre los que destacan Albopictus, Polenicensis, Pseudoscutelaris. Sin embargo, el principal y más eficiente vector de la enfermedad es Aedes aegypti. Aedes aegypti es un mosquito, es un vector que está ampliamente distribuido en todo el territorio de las Américas. Desde el año 2009, la Organización Mundial de la Salud estableció una nueva clasificación para una enfermedad causada por cualquiera de los serotipos del virus dengue. Específicamente se habla de dengue no severo, este a su vez subclasificado como dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y en dengue grave. En el caso del dengue sin signos de alarma se refiere a pacientes que tienen una enfermedad presentando fiebre de aproximadamente 2 a 7 días de evolución y algunas de las siguientes manifestaciones, es decir, náuseas, vómitos, exantemas, dolor de cabeza, dolor retrovital, mialgias, artralgias, probablemente petequias o pruebas de pete positivo, así como una tendencia hacia la leucopenia. En el caso de dengue con signos de alarma se refiere a aquellos pacientes con dengue que hayan tenido caído o disminución de la fiebre, pero que puedan estar presentando signos como dolor abdominal, vómitos, acumulación de líquidos, sangrados, hipotensión, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito. En el caso del dengue severo se refiere a todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones, es decir, choque de dificultad respiratoria, producto de la extravasación grave de plasma, sangrado grave y posibles compromisos de otros órganos como por ejemplo las infecciones por el virus dengue representan la enfermedad viral más importante transmitida por mosquitos humanos en términos de morbilidad y mortalidad. Es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de más rápida propagación en el mundo. Se ha reportado que 3.000 millones de personas viven en zonas de riesgo de padecer infección por virus dengue y que 390 millones de personas sufren infección por dengue cada año. De estas 390 millones de personas, 96 millones son sintomáticas y aproximadamente 20.000 de estas personas lamentablemente fallecen a causa de la infección por cualquiera de los serotipos del virus dengue. Los 4 serotipos de dengue, bien sea 1, 2, 3 o 4, circulan a lo largo de las Américas y en algunos casos circulan de forma simultánea. De esta situación no ha escapado Venezuela, ya que desde la emergencia de dengue en el país desde el año 1989 circulan por lo menos dos serotipos de forma simultánea, lo que hace de nuestro país una zona hiperendémica para dengue. De acuerdo a información registrada en la Plataforma de Información en Salud para las Américas, el número de casos de dengue se ha incrementado notoriamente en las últimas 4 décadas, tal como se puede observar en la figura, el incremento de casos de dengue ha sido notorio y significativo, tanto así que en la década de los 80 el acúmulo de casos era de 1.5 millones, mientras que en la década de 2010 a 2019 se reportaron 16.2 millones de casos de dengue solamente en la región. En el año 2013 fue un año epidémico para la región, el registro alcanzó por primera vez más de 2 millones de casos con una incidencia de 403,8 por cada 100.000 habitantes y en el caso de 2019 fue el año récord de casos de dengue desde la historia del dengue, donde se registraron más de 3 millones de casos con un estimado de 28.000 casos graves y más de 1.500 muertes. Como les mencioné en la lámina anterior, una situación de hiperendemicidad para dengue se refiere a aquella situación epidémica donde circulan por lo menos dos serotipos virales, dos de los cuatro serotipos virales. Tal como se observa en la figura de la OPS o OMS acerca de la distribución de serotipos de virus dengue en las Américas desde 1990 a 2014, se puede observar como gran parte de la región de Centroamérica y de Suramérica de reportar la circulación de un solo serotipo va aumentando la cantidad o el número de serotipos circulantes. Esta situación de hiperendemicidad se ha mantenido a lo largo del tiempo en gran parte de los países de las Américas, específicamente en Venezuela, donde se ha reportado la circulación de al menos dos de los serotipos virales. Esta situación de hiperendemicidad se siguió reportando o registrando más bien durante los años 2018, 2019 y 2020. ¿Cuál es el problema de que una población tenga una situación de hiperendemicidad? Que allí es donde viene a cobrar vida la teoría de inmunoamplificación dependiente de anticuerpos que plantea que un paciente, una persona que haya tenido una infección por virus dengue genera anticuerpos contra ese serotipo. Y una vez que se vuelve a infectar con otro de los serotipos diferentes al primero, estos anticuerpos presentes favorecen el ingreso de esta partícula viral, favoreciendo o aumentando la posibilidad de que ese paciente pueda tener o manifestar o presentar las formas severas de la enfermedad. Otro aerovirus de especial interés perteneciente a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, es el virus Zika. Este virus fue aislado por primera vez en Uganda en el año 1947 a partir de un mono en el bosque Zika. Esto ocurrió durante la ejecución de un proyecto para la investigación del virus de la fiebre amarilla. Es transmitido principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Es un virus que desde el punto de vista estructural es similar al virus dengue, con partículas pequeñas de aproximadamente 42-52 nanómetros de diámetro, está envuelto por una bicapa lipídica y su genoma también está conformado por un ARN monocatenario de polaridad positiva que igualmente codifica proteínas estructurales y proteínas no estructurales. El virus Zika es principalmente transmitido por una vía vectorial a través de la picadura de mosquitos del género Aedes, específicamente las especies Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes africanos. De los vectores mencionados, Aedes aegypti tiene o parece tener la mayor capacidad vectorial debido a su relación con la mayoría de los brotes humanos, incluyendo las epidemias ocurridas en las Américas. Sin embargo, hay algunas pruebas de laboratorio que confirman que Aedes albopictus puede ser un vector eficiente para Zika, aunque menos eficaz que Aedes aegypti. El virus Zika, o más bien la transmisión del virus Zika, presenta una particularidad, y es que además de ser transmitido por vectores del género Aedes, ha reportado una transmisión no vectorial. Se ha demostrado que el virus Zika puede ser transmitido de forma congénita, de forma perinatal, de manera sexual. Asimismo, se ha reportado la posibilidad de transmisión por transfusión de sangre, por mordedura de animal y por exposición al laboratorio. Adicionalmente, hay estudios que apoyan la transmisión transplacentaria y se apoya en el hallazgo de la presencia de ARN viral, por ejemplo, en el líquido agniótico de madres con síntomas de la infección durante el embarazo. De igual forma, se ha identificado ARN viral en tejidos de fetos de mujeres infectadas durante el embarazo y en cerebros de recién nacidos vivos con microcefalia, pero que lamentablemente fallecieron luego del nacimiento. Asimismo, en recién nacidos se ha detectado la presencia de virus Zika aproximadamente cuatro días después de haber nacido de madres infectadas, lo que habla o describe o refiere una posible infección perinatal. Desde el punto de vista clínico, se ha reportado que aproximadamente 80% de los casos son asintomáticos. Sin embargo, el virus tiene la capacidad de causar manifestaciones clínicas leves, no específicas, que pudieran dar la impresión o asemejarse con otras infecciones causadas por otros arbovirus como pueden ser dengue o chikungunya. Sin embargo, el cuadro clínico clásico reportado de la infección del virus Zika incluye fiebre, una fiebre que puede tener un patrón continuo con una duración que puede ir de 24 a 72 horas, refiere dolor de cabeza, conjuntivitis, artralgia, que puede durar aproximadamente 48 horas. Sin embargo, hay algunos pacientes que reportan esta artralgia hasta 10 días después del inicio de los síntomas. Esta es una artralgia que puede afectar manos y pies. Los pacientes pueden presentar mialgia leve, especialmente en miembros inferiores. Asimismo, rash cutáneo y en el caso de la conjuntivitis, se refiere a una conjuntivitis bilateral no purulenta acompañada de prurito. Las manifestaciones clínicas referidas en la lámina anterior pudieran considerarse leves ante la gravedad que pueden representar otras manifestaciones clínicas de la infección causada por el virus Zika, lo cual puede tornarse en un momento determinado un problema de relevancia médica grave debido a las complicaciones que causa en algunos de los individuos infectados, particularmente en mujeres en edad reproductiva. La gravedad de estas virosis puede resultar devastadora con complicaciones neurológicas como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré y en el caso de los productos de la concepción puede ser causa de microcefalia, de algunos defectos fetales como ventrículomegalia, calcificaciones difusas, atrofia cerebral, anomalías en el desarrollo cortical y ocular y en algunos casos puede ser causa de aborto. Asimismo, se asocia a parto prematuro y aborto espontáneo. En el caso de los niños y los adultos, aumenta el riesgo de complicaciones neurológicas como el premencionado síndrome de Guillain-Barré, además de algunas otras neuropatías y mielitis. Otro arbovirus de interés por el impacto clínico que produce en la población es el virus chikungunya. Este virus pertenece a la familia togaviride, género alfavirus. Desde el punto de vista estructural, se presenta como una partícula con capsidicosaédrica envuelto por una membrana lipídica cuyo genoma es una ARN de polaridad positiva que codifica proteínas estructurales y proteínas no estructurales. La transmisión del virus chikungunya se ha descrito bajo dos ciclos. Un ciclo de transmisión selvática que ocurre en hábitats boscosos y donde hay las especies de mosquitos involucradas son aedes furcifer y aedes africanos que actúan como vectores que transmiten el virus a primates no humanos como huéspedes reservorio y de amplificación. En el caso del ciclo de transmisión urbana, los vectores involucrados son los mosquitos aedes aegypti y aedes albopictus, los cuales son capaces de iniciar una transmisión sostenida con unas tasas de incidencia sumamente elevadas. Clínicamente, esta enfermedad causada por el virus chikungunya puede presentarse de forma aguda o de forma crónica. En el caso de la presentación aguda, esta ocurre de forma muy abrupta con una fiebre muy alta, erupción no pruriginosa en los miembros superiores, dolores de espaldas y mialgias. Pueden ser frecuentes las poliartralgias dolorosas, simétricas y afectan grandes y pequeñas articulaciones, particularmente tobillos y pies. Los pacientes describen un dolor intenso, paralizante que puede impedir, puede limitar el traslado y el descanso de los pacientes afectados. Hay síntomas neurológicos también que se han reportado, entre los más comunes son el dolor de cabeza y las convulsiones. Asimismo, durante esta fase aguda puede observarse fotofobia, dolor retrovital, conjuntivitis, entre otros. En el caso de las pacientes embarazadas, la diferencia no es muy grande en relación a otros grupos vulnerables, excepto porque algunas han reportado la presencia de gingivorragia. Las manifestaciones clínicas de chikungunya pueden disminuir aproximadamente una a tres semanas luego del inicio de los síntomas. Sin embargo, algunos pacientes evolucionan a una condición o a una fase crónica. La fase crónica de las infecciones por el virus chikungunya puede incluir alteraciones similares a la artritis reumatoide, dolor de espalda que puede dificultar la deambulación del paciente y adicionalmente se han descrito algunos factores predictivos de esta cronicidad, como es el caso de pacientes que han padecido síntomas agudos muy pero muy intensos, una edad mayor a 45 años y en algunos casos en pacientes que tienen títulos muy elevados de anticuerpo contra el virus y elevada carga viral. En relación a la introducción del virus chikungunya en la región de las Américas para finales del año 2013 fue reportada su presencia en las islas francesas de San Martín. Desde entonces comenzó su recorrido por las Américas durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, teniendo un pico máximo a mediados del año 2014, específicamente durante el mes de junio. En cuanto al diagnóstico de laboratorio de las arbovirosis, previamente mencionadas, dengue, zika, chikungunya no difiere del esquema de diagnóstico clásico establecido para otros agentes virales. Para ello se han descrito técnicas virológicas donde están involucrados sistemas de multiplicación que pueden ser, por ejemplo, los cultivos celulares, células de mamíferos, células de mosquitos, donde puede someterse una muestra a un proceso de multiplicación y posterior identificación de la agente viral causante de la patología. En el caso de las técnicas inmunológicas, se han descrito las técnicas de ELISA, de PRNT, para detección de anticuerpos específicos de tipo IgM o de tipo IgG. En el caso del PRNT, puede identificar el serotipo causante de la enfermedad. En el caso de las técnicas moleculares, la técnica RT-PCR, bien sea su formato cualitativo, el formato cuantitativo, cobra cada vez más fuerza por las bondades que representa en términos de sensibilidad y especificidad. El detalle con las técnicas moleculares, así como las otras inmunológicas y virológicas, es que debe haber sistemas de detección específicos dependiendo del arbovirus del cual se sospeche. Situación que resulta de especial interés en zonas endémicas, donde es bastante difícil diferenciar desde el punto de vista clínico, inclusive desde el punto de vista epidemiológico, diferenciar este tipo de arbovirus. Hasta ahora les hice una breve reseña acerca de arbovirus que tienen interés en la salud pública o de interés para la salud pública, como es dengue, zika y chikungunya. Ahora brevemente les voy a comentar acerca del virus que está causando estragos en el mundo desde que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y desde su reporte en China. a finales del año 2019. Me refiero específicamente al virus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia coronavirides y al género beta-coronavirus. Es una partícula viral envuelta con un ARN de polaridad positiva, cuyo genoma tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos. Los virus previamente mencionados como dengue, zika y chikungunya son transmitidos principalmente por la picadura de mosquitos del género Aedes. Específicamente están involucradas las especies Aedes aegypti, Aedes albopictus. Exceptuando zika, que presenta un modo de transmisión no vectorial, la ruta clásicamente establecida de transmisión es a través de la picadura de los mosquitos. En el caso del SARS-CoV-2 tiene una tasa de diseminación sumamente alta, puesto que se propaga de persona a persona, principalmente a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada habla, tose, estornuda, respira, canta. Estas gotitas respiratorias provocan infecciones porque son transmisoras del virus cuando son inhaladas o cuando son depositadas en las membranas mucosas, específicamente las que revisten por la parte interna de la nariz y la boca. Hay otras formas menos comunes de propagación, como por ejemplo a través del contacto con superficies inflaminadas. Clínicamente la infección por el virus SARS-CoV-2 puede ser causa de fiebre, fatiga, toseca y presentar otras sintomatologías, otras manifestaciones clínicas como cefalea, congestión nasal, mialgia, artralgia, fatiga, otras sintomatologías de tipo gastrointestinal como náuseas, vómitos y diarrea. En la medida que se va dificultando la situación para algunos pacientes puede llegar a ser neumonía bilateral que en algunos casos puede ser fatal. Hasta el momento, debido al poco tiempo y a la complejidad del tema, lo que mencioné fueron algunos elementos teóricos muy sucintos relacionados con los arbovirus dengue, zika y chikungunya, así como del beta coronavirus SARS-CoV-2. En relación a las infecciones por estos arbovirus, esto se ha incrementado en el mundo con el pasar del tiempo. De esta situación no ha estado exenta Venezuela, particularmente en relación al virus dengue. Los casos clínicos de los arbovirus siempre han representado y siguen representando un reto para la salud pública, para los clínicos a la hora de hacer un diagnóstico con base a manifestaciones clínicas o epidemiología y un reto absoluto para los laboratorios, considerando, por ejemplo, que la mayoría de las manifestaciones clínicas pueden ser comunes y en el caso de zonas endémicas para la circulación de alguno de estos arbovirus donde está presente el vector Aedes, sus especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, la dificultad para la definición de casos sin discusión que se puede hacer cada vez mayor. La falta de especificidad de presentación clínica de los casos causados, bien sea por dengue, por zika o por chikungunya, la complejidad del diagnóstico en un contexto de circulación de virus estrechamente relacionados, representa, reitero, muchísimos retos para la salud pública, lo que hace que los esfuerzos tengan necesariamente que dirigirse a mejorar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia. Eso en cuanto a arbovirus. Ahora, imaginemos esta situación, bueno, no tenemos que imaginarla, la estamos viviendo, esta situación de arbovirus en presencia de una situación pandémica como la que está presentándose con el coronavirus SARS-CoV-2 como causa de la enfermedad COVID-19. Esto incrementa el contexto de alarma para la salud pública, particularmente en zonas endémicas, en zonas afectadas por arbovirus, como por ejemplo a los que se ha hecho mención en esta presentación, dengue, zika y chikungunya. La introducción de SARS-CoV-2, como ya mencioné, ha tornado compleja la situación, aunque se hayan tomado las medidas de contención por gran parte de la población, el riesgo se incrementa en un país con, en nuestro caso particular, en un país con unas condiciones climáticas adecuadas, con deficiencia en los servicios públicos, lo cual podría complicar, complica la situación para los equipos de salud y para la población en general. Esta situación implica, requiere que el equipo de salud refuerce sus estrategias de control y de prevención con base a un diagnóstico diferencial que sea eficiente y oportuno, lo que es un llamado imperativo a ofrecer al equipo de salud, además, una batería diagnóstica que pueda permitir actuar de forma precisa para limitar las posibles complicaciones de casos con las terribles consecuencias que trae para la salud pública.